Las flechas guían el camino, dirigen nuestros pies, pies que descubren que tan importante es el trayecto como el fin y que cada paso una nueva aventura es. El Bierzo, confluencia de caminos con una misma dirección, tierra de leyendas, tierra de monjes, aracoletas y ermitaños, de caballeros templarios, castillos y monasterios, tierra de valles y montañas, tierra de viandas incomparables. Cuatro caminos cruzan el Bierzo. El camino francés es la ruta más transitada y conocida, desde el mítico Monte Irado hasta Ocebreiro, atravesando Molina Seca, Conferrada, Cacabelos. Es, en su paso por Villafranca del Bierzo, en la iglesia de Santiago, donde encontramos el único punto, además de Compostela en todo el camino, que permite ganar el jubileo a todos aquellos a quienes su salud no les permite proseguir su mancha. El camino del Manzanal es una alternativa al duro puerto de Fonce Badón en época invernal. Una vez franqueado, discurre desde Monte Alegre hasta Ponferrada. A su paso por el Bierzo Alto, transcurre por los municipios de Torre del Bierzo, Benvibre, Castropodami y Congosto. Cuando el frío hace apogeo, en el camino de invierno confluyen dos patrimonios de la humanidad, el propio camino y las médulas. Partiendo desde Ponferrada, en una ruta ya transitada en época prerromana, nos conduce hasta el puente de Domingo Flores y nos abre la puerta a la vecina Valdéor. A la vera del Catoute, penetra por colinas del campo el camino olvidado, transitado por legiones y ejércitos, por comerciantes y peregrinos ya desde tiempos inmemoriales, utilizado por aquellos que iniciaban su andadura en la cornisa cantábrica, ruta que se nos descubre asombrándonos por su gran belleza e historia. El Bierzo, donde se cruzan los caminos, donde se encuentran las naciones y donde vive el peregrino. El camino nunca termina, siempre es volver y regresar, y una parte de tu alma en Berciana se convertirá. Buen camino. Y hasta pronto.